Una de las mujeres que estaría involucrada en este hecho fue enviada a la cárcel de Palma Sola y otros tres implicados que están prófugos. La juez en audiencia de medidas cautelares acaba de disponer la medida excepcional de detención preventiva de la imputada. Luego de una hora de audiencia a puertas cerradas, la juez del Plan 3000 consideró el pedido del Ministerio Público por lo que privó de libertad a una de las supuestas responsables por el delito de lesiones graves seguido de muerte. Inicialmente el día de ayer se presentó la imputación por lesiones graves. Lamentablemente la señora llegó a fallecer y esto ha hecho de que el Ministerio Público modifique en audiencia su imputación por la presunta comisión del delito de lesiones seguidas de muerte. El Ministerio Público ha fundamentado este hecho, está plenamente esclarecido el hecho. La imputada en su declaración habría confirmado que agredió a la víctima jalándole los cabellos. Ella ha admitido que sí, tuvo un altercado, una agresión física con ella, que le agarró los cabellos y ha indicado quienes más participaron. Hay testigos también del hecho, por lo que hay otros autores que están plenamente identificados y se les ha librado órdenes de aprehensión. Al parecer esta determinación no convenció a los familiares y amigos de la víctima, por lo que permanecieron en vigilia en las afueras de este módulo policial.